Yo tengo una vecinita que ya es muy provocadora Pero tiene un cuerpecito que cualquiera descontrola Pero tiene un cuerpecito que cualquiera descontrola Que cualquiera descontrola Que cualquiera descontrola ¡Rispe, señorita! Tiene una linda cadera y una pierna muy bonita Tiene una linda cadera y una pierna muy bonita Se nace la boca agua cuando vio a la vecinita Se nace la boca agua cuando vio a la vecinita Cuando vio a la vecinita Cuando vio a la vecinita No es bueno para eso, doctor Carrero No es bueno para eso ¿Quién está? Es que usted tiene una forma del caminete bonito Es que usted tiene una forma del caminete bonito Que con una curva cerrada y te dan su cuerpecito Tiene una curva cerrada y te dan su cuerpecito Y te dan su cuerpecito Y te dan su cuerpecito ¡Ah, có! ¡Muchas gracias! ¡Pero muero sin arcojo! Llegó este palero, la espina, la correnta espina, la correnta espina, la espina Pregunta eso muchacho Ay, vecinita caramba, si viera que no me pongo Ay, vecinita caramba, si viera que no me pongo Cuando pasa por mi lado, cuando pasa por mi lado, seguido me descompongo Seguido me descompongo Seguido me descompongo A ver si soja Pero viajó Oye, laia Es que se vecina Es que se vecina